Hola tías, bienvenidas a un nuevo episodio de mi serie de éxito Secretitos de princesas Disney Ya sabéis esta serie en la que os cuento Pues secretos, datos curiosos, rollos y movidas De vuestras princesas Disney favoritas Y de las que no lo son también Ya sabes tía, si no estás suscrito a mi canal Suscríbete ya hoy Y si ya lo estás, quédate Porque empezamos ya con la siguiente princesa Disney Que esta vez no voy a dar ni una pista ni nada Nuestra princesa Disney de hoy es Mulan Que es una princesa Disney que Mulan mucho Lo pilláis ¿no? Como siempre voy a empezar pues contándoos un poquito la historia Para la que no se la sepa o para la que no se acuerde Esta historia nos traslada a China Y vemos ahí que en la gran muralla están invadiendo los unos Los unos con H, no los unos y los otros Los soldados de la gran muralla avisan al emperador De que están llegando los unos Y el emperador pues decide llamar al ejército A un hombre por cada familia de toda la China Que ya son un montón Mientras tanto en una aldea de la China Está la protagonista de nuestra película Mulan Que es una chica así un poquito patosilla A la que están preparando para ir a una casamentera Mulan como es tan patosa Llega a la casamentera y la lea parda Se la mete un grillo así por entre las tetas A la casamentera, no a Mulan Y al final la prende hasta fuego a la pobre mujer Y claro la casamentera dice Tú eres una vergüenza para tu familia Y no te vas a casar nunca con nadie Y Mulan se queda un poco pues así de aquella manera Tristona Cuando llega a casa Pues llegan justo los del ejército Los que están reclutando Y llegan al padre y le dicen Un miembro varón de su familia Se tiene que ir al ejército Para luchar contra los unos Y que pasa Que el padre pues solo tiene una niña Que es Mulan Y también está la madre y la abuela Pero esas no sirven para ir al ejército Porque tiene que ser un chico varón Y como no hay ninguno Pues le toca ir al padre Claro el padre ya está un poco mayosito Y un poco enfermito Entonces Mulan se siente fatal por su padre Y coge y decide irse ella Pero claro No se puede ir Porque ella es chica Así que coge Y se traviste Se hace un hombre Y se va al ejército Ya sabéis como son los chinos Con los antepasados Y si no lo sabéis Pues os lo digo yo Que los chinos Tienen a sus antepasados Pues como en un pedestal Estos en concreto Los tienen pues así En un templete Donde van todos los días A rezarlos Y los antepasados Al enterarse De la que va a liar Mulan Por irse vestida de hombre Al ejército Deciden mandar a un dragoncito Que se llama Mushu Y que es así un poco también Patosilla A que cuide de ella Así que imaginaos El trío calavera La niña travesti El dragoncillo patoso Y el grillo de la suerte Que no da suerte ninguna Y que se mete entre las tetas De la casamentera Menudo panorama que nos espera tías Pues al final Mulan llega al ejército Se pone ahí a entrenar Como una loca Aunque el ejército debe decir Que menudo cuadro de ejército Porque ahí la que no está gorda Es vieja Y no vale ninguna pana Nada más que el capitán Que es el único pues soldado de verdad Y además pues soltas un cuadro Pero el caso es que entrenando Entrenando y haciéndose amigas Y cosas de estas Pues al final se hace un ejército No podemos decir poderoso Pero un poquito más entrenado Los hunos llegan a atacarlos Y claro son mogollón Que podía ser uno Pero no Son unos miles de unos Y cuando llegan allí Los hunos a atacarlos Por las montañas nevadas Mulan tiene la brillante idea De tirar el cohete Contra la cima de la montaña Y así provoca una avalancha Y se carga a todos los hunos Aquí con la avalancha Pues tienen una movida De que si Mulan Tiene que salvar al capitán del ejército Y rollos de estos Así como muy de aventura Y al final le salva Y claro El capitán del ejército Dice Ahora confío en ti Pink Porque Pink Que es como se llama ella Travestida de chico Porque claro Si ella llega allí Vestida de chico Pues se llama Mulan Pues ya lo hubiesen pillado Pero no Se cambia el nombre Claro ¿Qué pasa? Que mientras está toda esta batallita A Mulan la han herido En una teta Y claro La tiene que ver un médico Y se da cuenta de que es mujer Y cuando se lo cuentan Al capitán del ejército Pues se queda Toda desfeccionada Y dice Fíjate Yo que había creído en ti Y resulta que eres una chica Y la destierra Total que Mulan Se queda toda tristona No solamente porque Le hayan desterrado el ejército Sino también porque encima Va a ser la vergüenza De su padre Y de su país Y lo va a saber todo el mundo Y según está volviendo a casa Se da cuenta de que El capitán de los unos Todavía está viva Y que tienen intención De ir a la capital de la China Y raptar al emperador Total que como se entera de esto Pues Mulan Se va a la capital de la China Total que al final Pues que pasa Pues que hay un lío Que te cagas Pero como siempre Pues Mulan Que es la heroína de la película Lo salva a todos Al emperador Al capitán del ejército chino Y ella vuelve a su padre Toda orgullosa En plan de mira papá Que he salvado al país De la invasión de los unos Y cuando están ahí Con todos sus sentimentalismos Pues vuelve también el capitán Y son felices Y comen perdices O como dicen en inglés Que ya sabéis que me encanta Happily ever after Esta película por supuesto No es una historia original de Disney Sino que está basada En una leyenda antigua china Que es la leyenda de Hua Mulan Que es el personaje De un poema De la China antigua antigua Titulado La balada de Mulan Que se compuso en el siglo VI Durante la dinastía Tang Que era la dinastía esta Que bebía todo el rato Tang Y por eso se llamaba así Durante los siglos Se ha discutido Si el personaje de Mulan Existió o no Pero la verdad es que No hay ninguna evidencia histórica Que afirme Que este personaje existió Así que se ha llegado a la conclusión De que es una leyenda Y que en realidad Esto no pasó Pero bueno Está muy bien Que existan estas leyendas Y estos poemas Y que inspiren a los creadores de Disney Para darnos estas películas tan bonitas Pero por supuesto Este poema Y la película de Disney Tienen algunas diferencias El poema en realidad Narra la historia de Mulan Una chica que se hace pasar por chico Para sustituir a su padre En las llamadas filas Del ejército chino Tras realizar varias hazañas En el ejército Con mucho valor El emperador la ofrece Los más altos honores Pero ella solamente Le pide al emperador una cosa Y es un burro Para poder volver a casa El emperador la concede A la Juan Mulan El burro Para que se vuelva a casa Y ella se vuelve a reunirse Con sus padres Y con sus familiares Y sus seres queridos Una vez que está en su casa Los amigos que se había echado En el ejército La Juan Mulan Que es la del poema No la de la película Deciden ir a visitarla Y cuando llegan allí Se la encuentran Que es una chica Y ahí se acaba el poema Este es el poema original Que además es súper cortito Y que por supuesto Pues la historia de Disney La ha alargado Porque si no la película Hubiese durado cinco minutos Así que todo lo demás Todo lo que está fuera De esto que os acabo de contar Es invención de Disney Pero hay una cosa Que en el poema original Mulan tiene Y que en la película de Disney No tiene Y es un hermano pequeño Que el poema dice Y cito textualmente Bueno textualmente traducido Porque el poema es tan chino Claro Cuando escucha a su hermano Que su hermana se acerca Se arregla y se coloca Delante de la puerta No me queda muy claro Porque si tiene un hermano Se hace ella pasar por el padre Para ir al ejército Pero mira chica Bastante con entender mis cosas Como para encima entender También las de Mulan Y las de la cultura china Pero si alguien entiende A qué se debe esto Por favor que me lo deje En un comentario Que no cuesta nada Y así aprendemos una de otras Y vámonos ya Con nuestra princesita Que es lo que nos interesa Mulan es la única princesa Disney Que no es parte de la realeza Ni por nacimiento Ni por casamiento Y me diréis Bueno Pocahontas La de tu vídeo anterior Tampoco A ver Pocahontas Era hija de un gran jefe indio O sea que podemos decir Que es el equivalente A una princesa En el mundo de los indios Está metida en la franquicia De las princesas Disney Porque es como una heroína Por sus hazañas Y por todas las cosas Que ha hecho Pero en realidad Pues no es princesa Ni es realeza Ni es emperatriz Fue la primera princesa Disney Zurda ¿Y sabéis quién fue la otra? Pues ya sabéis tías Seguid viendo mis vídeos Que dentro de nada Os lo voy a contar Es la segunda princesa Disney Que utiliza un arco Como sabéis La primera fue Pocahontas De mi vídeo anterior Pero Mulan no fue la última Princesa Disney En utilizar un arco Ni muchísimo menos Así que muy pronto Os diré quién fue la tercera Y además La primera princesa Disney A la que le cortan el pelo En la película Mulan es la única Princesa Disney travesti Cuando se traveste Mulan O sea cuando es chico Tiene como nombre Pink Que en chino coloquial Se refiere a un hombre afeminado Y con falta de masculinidad Como son las de Disney Que todos lo hilan eh La película Mulan Llevó al gobierno chino A levantar el veto Que tenía Hacia las películas de Disney Porque desde 1996 Estaba totalmente prohibido Proyectar películas de Disney En China Pero en 1999 Mulan se exhibió En 100 cines En todo el país Y a partir de entonces Las películas de Disney Han vuelto a entrar en China ¿Os acordáis de nuestro amigo Jackie Chan? El que puso la voz A la canción de la Bella y la Bestia En chino mandarín Pues también participa en Mulan Pone la voz de Shang En la versión en chino mandarín Claro Aunque mucha gente confunde El outfit de Mulan Con un kimono japonés En realidad lo que lleva Es un vestido chino Tradicional Que se llama Hanfu H-A-N-F-U Hanfu En la película hacen un cameo Ni más ni menos que los directores ¿Y es que os acordáis De la escena del final Cuando están ahí En la ciudad prohibida Lanzando fuegos artificiales? Pues los dos hombrecillos Que están en la casetilla De los fuegos artificiales Son un dibujo De los directores de la peli En 2013 Mulan y todas las demás princesas Fueron como rediseñadas Para adaptarse a los nuevos tiempos Y el rediseño de Mulan Fue el más controvertido Porque le pusieron un traje Que no luce nunca en la película Y además le blanquearon Demasiado la piel De hecho si la veis ahora Como muy blanquita Y ahora nos vamos Con el dato que más me gusta De Mulan Aparte de que Que ya sea travesti Claro que eso me fascina Y es que Mulan Es la mayor asesina De la historia de Disney Si Incluso todos los villanos juntos No han matado tanta gente Como mató Mulan La escena esta que os contaba Cuando van todos los unos Por la montaña Y lanzó una bengala Y cae una luz Se dibujaron dos mil unos Para que hicieran este efecto De los unos por la montaña Y de esos dos mil unos Solo sobreviven seis Así que Mulan Ha acabado con una totalidad De mil novecientos noventa y cuatro almas Como te quedas tía Como va a ponerse delante De la Mulan Y hasta aquí Llegan todos los datos que me sé O que he podido recopilar De esta maravillosa travesti Princesa Que no es princesa Llamada Mulan Si os sabéis algún dato Que a mi se me haya escapado Pues sabéis lo que tenéis que hacer Dejádmelo en comentarios Y si queréis seguir sabiendo más Sobre las princesas Disney Pues suscribíos a mi canal Que muy pronto os voy a poner la siguiente Que ya estamos acabando con la serie Pues venga tías Que disfrutéis mucho Y como diría Mulan Chao chochin ¡Suscríbete al canal!